Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Las Vegas, mi nombre es Juan Carlos Carreras, soy su Real Estate de aquí de Las Vegas y bueno, de donde quiera que usted está mirando, porque al igual que usted, soy un latino que llegó a este país y he tratado de llegar al sueño americano. Y eso es lo que quiero explicarle a ustedes y donde quiera que usted esté viviendo y esté tratando de lograr ese sueño americano, tener muchas propiedades, tener libertad financiera, eso es lo que le vamos a estar enseñando en este canal. Así que no importa que viva en Las Vegas o en otro lugar, aquí estamos para enseñarla. Y hoy vamos a hablar el día de hoy, hoy vamos a hablar sobre esto último que salió hace unos meses de Elon Musk, que se llama ChatGPT y se está diciendo que esto es lo que va a sustituir a Google. Exactamente, como lo está oyendo, ya este millonario ya no sabe en qué va a hacer para revolucionar, es el Einstein de este siglo. Ya tiene Tesla, tiene otro negocio de naves espaciales y quiere, se llama Space, y se está compitiendo con Amazon. Bueno, ya te digo, está en el top y entre otros negocios ahora saca este ChatGPT para sustituir a Google, que es otro de los grandes que tiene el mundo y más millonarios. ¿Qué cosa es este ChatGPT? Bueno, supuestamente es una inteligencia artificial que va a, que tú le preguntas cualquier cosa y te responde como si fuera un humano. Pero, lo otro que usted tiene que saber es que si no me ha dado un like todavía y no se ha suscrito a mi canal, pues se lo voy a pedir porque esto me va a ayudar a que más personas puedan ver este canal. Y estas cosas que hago yo en mi tiempo extra para usted me va a dar mucha ayuda a que otras personas puedan ver lo que es mi intención y es lo que Diosito me puso aquí para ayudar a la comunidad latina en los Estados Unidos. Porque yo sé lo que es venir a este país, empezar desde cero y llegar a tener éxito. Es lo mismo que quiero para usted porque la información es el key para tener éxito. Entonces, vamos a un minuto al comerciano y lo vemos en tres segundos. Bueno, estamos de vuelta ahí. ¿Qué cosa es ese ChatGPT que Elon Musk, el CEO de Tesla y de SpaceX, SpaceX, ahora lo voy a buscar por ahí, la pronunciación. Pero, diga usted cómo es que se pronuncia ahí en los comentarios porque ya se me fue. Bueno, este es el millonario más millonario de todos en este momento en el mundo. El número uno, millonario número uno en el mundo. Tiene esta compañía, invirtió en esta compañía para prácticamente cualquier pregunta que usted pueda hacer, usted lo haga ahí. Una de las cosas que me cambió a mí la vida cuando llegué a este país fue Google. Google, antes yo le preguntaba a mi mamá, a mi tío, a mi mejor amigo, oye, ¿qué tú crees de esto que estoy pensando? Desde que llegué a los Estados Unidos, mi mejor amigo se convirtió en Google. Cualquier cosa o proyecto que iba a hacer, buscaba en Google o YouTube. Esto que usted está haciendo ahora de viral este video es lo que hago yo casi todos los días para buscar mejor y más información. Pero ahora llegó Elon Musk con esto que es como el baby, el baby del robot. Esas películas de ficción que usted veía un robot y le decía, robot, dime qué es lo que, cuántas calorías tiene esto. Dime quién es el presidente de acá. Tipo Alexa, cuando usted habla con Alexa o con Google de inteligencia artificial, te dice y te responde. Bueno, esto fue más allá, porque ahora la respuesta que te da es como si fuera un mono. Bueno, no sabe de lo que le estoy hablando. Se lo voy a enseñar ahora, pero fíjense que esto es la novedad más grande del mundo en estos momentos. Yo creo que está por arriba de lo que es Shakira. Bueno, nosotros los latinos a lo mejor sabemos más que Shakira, de lo que está pasando con Piqué y toda la cosa. Pero para la gente, para los científicos, para la gente con dinero, para la gente, esto es lo que rompió el mundo. ¿Por qué? Fíjense lo que pasó. Por ejemplo, comparado con Facebook, con Twitter, con Instagram, esta plataforma pudo lograr en cinco días un millón de suscriptores. Fíjense que, por ejemplo, Facebook, creo que si no me equivoco, fueron seis meses para que tuviera un millón de suscriptores. Y así la cifra, Twitter creo que fueron como cinco meses. Bueno, esto en cinco días hicieron un millón. Ahora mismo, antes de empezar este video, yo lo tenía preparado y se están sobresaturando los servidores de tanta gente que están oyendo de este chat GPT, que está quitando a Google o que va a quitar a Google del camino. Y los servidores no aguantan tanta gente conectados a la misma vez. Adiós Facebook, adiós Google, esto es lo que va a revolucionar el mundo. Fíjense cómo es, que cuando yo, cuando yo empecé, abrí esto, me salió un cartel que dice, estamos revolucionando el mundo. Ellos lo saben y ellos lo están demostrando. Bueno, ahora vamos, si me permiten, voy a enseñarles mi pantalla y les voy a enseñar qué cosa es chat GPT. Y viene, ese chat GPT viene de la compañía OpenAI, que es la compañía esta que su dueño es Elon Musk, el CEO de Tesla y SpaceX. Entonces, déjenme les enseño cómo se demuestra. ¿Me puedes poner la pantalla grande, por favor? Bueno, aquí está. O sea, esto es como un robot, hasta ahora solamente es escrito. Y yo voy a hacerle un reto, le voy a hacer un reto a chat GPT para ver si yo le voy a preguntar cosas de real estate, porque esa es la otra. Se está diciendo que esto va a quitarle los puestos a todas las personas, porque usted va a un doctor. ¿Por qué? Porque el doctor te dice, bueno, tengo dolor aquí, este es el resultado o esto es lo que va a pasar. Usted va a, no sé, todas las cosas tiene que haber un especialista. Bueno, aquí esto se está haciendo de que la información de muchos especialistas y prácticamente usted preguntándole acá, tiene la información de un especialista. Ah, lo mejor de todo es que toda la información puede ser traducida. El idioma principal es el inglés, pero yo lo voy a preguntar en español y me va a responder tan bien en español que parece que voy a estar hablando con una persona. Como que usted me está hablando aquí ahora y yo le hago una pregunta y usted me da una respuesta lógica. Eso es lo que ha logrado hacer. Es la diferencia que a diferencia de Google, usted va a Google y pone cómo comprar una casa y te salen 20 artículos. Bueno, sobre cómo comprar una casa. Esto no, esto te dice según todos los artículos. Revisa como en la cabeza. Tengo cinco artículos de estos cinco artículos. Déjame presentar cuál es el mejor artículo que tengo cuando me hacen esta pregunta. Eso es lo que creo yo que es lo que hace esta inteligencia artificial. Y sin más, vamos a ver qué es lo que estamos hablando, de qué es lo que está cambiando el mundo en este momento. Y le voy a preguntar. ¿Cuáles son los requisitos para comprarme una casa? Porque eso es lo que hago yo. Soy realto y déjame ver si él me va a quitar a mí el puesto realto en un futuro. Y yo lo voy a hacer un reto. Y ustedes me van a decir, a ver, vamos a comprar. Dice, ¿cuáles son? Le voy a escribir aquí, ¿verdad? Lo voy a escribir en español porque está en inglés, pero cuando tú lo escribes en español, le voy a poner, ¿cuáles son los requisitos para comprar una casa en los Estados Unidos? Ahora, cuando cualquiera que esté hablando cualquier cosa que usted no esté seguro, usted lo que tiene que hacer es venir acá y dice, bueno, este está hablando bien. O este no está hablando porque esta persona, ya te digo, esto es como un estudio que tienen acá, que hizo Elon Musk con varias personas y lo que va a hacer es que le va a poner las datas ahí de estudio ya y está actualizado hasta el 2021. Cada vez que le hace una pregunta de, por ejemplo, quién es el presidente o cuál es la actualización, que una cosa que ha pasado el 2021 para acá, te voy a explicar que él no sabe o que el software no está actualizado hasta el 2021, que no va a saber. O sea, también tú le preguntas cualquier cosa absurda y es capaz de ser inteligente diciendo, oye, me estás preguntando una cosa absurda, yo no te lo puedo responder. Sin más, vamos entonces al chat. Bueno, la pregunta es, ¿cuáles son los requisitos para comprar una casa en los Estados Unidos? Entra. Dice, los requisitos para comprar una casa en los Estados Unidos varían dependiendo de la entidad financiera y del programa del préstamo específico que esté utilizando. Sin embargo, algunos de los requisitos comunes incluyen buen historial de crédito, ingresos estables y comprobables, apoyo financiero como una cuota inicial y una capacidad de pago para el préstamo hipotecario, verificación del empleo y de ingresos, título limpio y verificación de la propiedad del terreno, verificación de seguro y evaluación de valor de la propiedad. Y al final te da una conclusión. Es recomendable hablar con varios prestamistas y comparar la opción del préstamo antes de tomar una decisión. Bueno, ahora voy a decir lo que está en lo correcto y lo que yo hubiera como especialista respondido, ¿verdad? Bueno, buen historial de crédito. Quiero decir, todo el mundo lo sabe, tiene que tener buen crédito. Para los programas de ayuda, pues la mayoría piden 640 y para un préstamo convencional, pues 700. Creo que él lo que hace y lo que es bueno es dando síntesis a lo que tú le preguntes. Yo puedo preguntarle más y él me va a responder más, ¿no? Pero vamos a ver la segunda cosa. Bueno, ingresos estables y comprobables. Pues claro que sí. Los bancos te piden, por lo general, dos años. Fíjate que está muy general. No te está hablando en específico. Entonces, si tú que no sabes hacer la pregunta específico, puede ser que te pierdas en esta parte, ¿no? Y ahí sí es donde necesitas una persona que te diga específicamente cuál es el problema que tienes que resolver. Ingresos estables y comprobables. Eso se traduce en que tienes que haber estado al menos dos años trabajando en un trabajo de historial de trabajo. Fíjate que estamos hablando de historial de trabajo. Cuando eres W2 y cuando eres 1099, tu trabajo por cuenta propia, necesitas tener dos años trabajando ahí. Oye, si cambias, si eras Uber y ahora cambias a ser dueño de un negocio de piscina, de limpiar piscina, tienes que tener dos años de nuevo en este negocio. No te lo dice acá, pero sí te dice a modo general que tienes que tener ingresos estables y comprobables. Dice, apoyo financiero como una cuota inicial y una capacidad del pago para el préstamo hipotecaro. Está hablando del down payment, lo que se llama el down payment. O sea, tienes que tener esa cuota inicial o no sé si estará hablando del earnest money deposit, el depósito inicial. Bueno, verificación de empleo y de ingreso. Sí, te van a verificar que usted esté trabajando en estos momentos. Y cuál es el ingreso que usted necesita. Mucha gente me pregunta, Juan Carlos, ¿cuánto necesito para comprarme una casa de 400 mil? Tengo 30 mil dólares o 40 mil dólares. ¿Eso me ayuda? No, depende exactamente de los ingresos y de los gastos. Aquí no veo que hable mucho de los gastos. No sé si no lo vi. Verificación de empleo y de ingreso. Título limpio y verificación de la propiedad del terreno. Aquí es donde se pierde un poquito. Porque, bueno, me imagino que eso es lo que hace el título. Pero esos no son requisitos que yo tenga que ver. Eso es la, esto lo hace el título. Ahí se perdió un poquito. De qué es lo que realmente tiene que hacer. Verificación de la propiedad del terreno. Eso lo hace la compañía de título. Pero no son requisitos que yo tengo que tener. Yo como persona. Un poco que creo que no me va a poder quitar el puesto por ahora. Verificación de seguro. Y evaluación del valor de la propiedad. Ya como que se perdió. ¿Cuál es el papel de cada cosa? Pero vamos a ir más en específico. Por ejemplo, una de las cosas. A lo mejor él sí sabe. Lo que pasa es que cuando usted no sabe. No sabe cómo preguntar. Pero ahora yo le voy a preguntar. ¿Cuántos años de trabajo yo necesito para comprar una casa en los Estados Unidos? Vamos a ver. ¿Cuántos años de trabajo necesito para comprar una casa en los Estados Unidos? Unidos. El tiempo que se necesita para comprar una casa en los Estados Unidos varía dependiendo de la situación financiera y del programa de préstamo específico que esté utilizando. Sin embargo, generalmente se espera que los compradores tengan un historial laborable, estable, comprobable antes de obtener un préstamo hipotecario. Algunas entidades financieras pueden requerir un mínimo de dos años de trabajo continuo o en el mismo empleo. Ve, aquí lo está diciendo. Mientras que otras pueden requerir un mínimo de tres años. Algunos programas de préstamo pueden ser más flexibles si usted ha tenido un empleo estable. Pero ha combinado. Aquí me está diciendo lo que yo quería. ¿Me entiendes? Esto está diciendo lo que te digo que más específico es depende cómo usted haga la pregunta. Pero cuando una persona no sabe, no sabe. Vamos a hablar ahora sobre el crédito. Vamos a preguntarle que cómo hacer un crédito de 800. Esto es una de las cosas que te dice del primero, ¿verdad? Cómo hacer un crédito de 800. Dice, para solicitar un crédito de 800 dólares. Ah, se equivocó. Por eso hay que, hay que hablar, hay que hablarle con especificaciones. Dice, para hacer un crédito de 800 dólares. Me entendió mal. Me entendió mal. Stop, stop. Le vamos a poner aquí, stop generation. Porque, cómo hacer un... Entonces, vamos a poner ahí, cómo obtener... Obtener un crédito, un crédito, un crédito, un crédito, sería un... No, una puntuación de crédito. Puntuación de crédito de 800 puntos. Para tener una puntuación de crédito de 800 puntos, es recomendable seguir estos consejos. Primero, pagar sus cuentas a tiempos. Un historial de pagos puntuales es uno de los factores más importantes que afectan la puntuación de crédito. Asegurarse de pagar todas sus cuentas, incluyendo tarjetas de crédito, préstamos y facturas en plazos establecidos. Mantener una buena relación de endeudamiento. La relación de endeudamiento requiere la cantidad de deuda que tiene la comparación con su línea de crédito disponible. Es recomendable mantener una relación de endeudamiento baja. Ahora, eso es lo que llaman acá el menos del 30%. Yo digo siempre el menos del 10%. Dice, no abrir muchas cuentas de crédito nuevas. Cada vez que usted abre una nueva cuenta de crédito, pues te la afecta. Dice, está bien. No abrir una cuenta... Abrir varias cuentas de crédito a corto periodo. Si cada vez que usted le corran el crédito, cada vez que usted abre una cuenta de crédito, le corre el crédito y eso le afecta también. Eso está bien ahí. Conservar cuentas antiguas. Eso fue uno de los errores que yo tuve. Que cerré las cuentas porque no eran muy buenas. Me pedían un fee anual. La cerré y me bajó como 4 años de historial de crédito y eso me afectó muchísimo el crédito. Eso está perfecto. Conservar cuentas antiguas. Revisar y corregir errores de su informe de crédito. Eso ha pasado muchísimo de mis clientes. Que Juan dice, oye, pero esta deuda no es mía. Esto puede ser un error de crédito. Puede ser que la hayan robado la identidad. Hay que verificar eso. Informe de crédito. Bueno, me dio algunas. Están bastante bien. Hay otras. La otra vez que yo le pregunté me dijo que tener una combinación. No sé si no la di porque. De cuentas como tener cuentas de carro, cuentas de casa y demás, ¿no? Pero básicamente está bastante bien. No sé qué se le ocurriría a ustedes. Pregúntenme ahí qué le puedo preguntar o qué le preguntaría a usted. ¿Qué le parece de esto? No sé producción. ¿Tú crees que alguna pregunta que nos deberíamos tener acá para preguntarle cómo elegir un buen realtor? Vamos a ver. Vamos a ver esto. ¿Cómo elegir un buen realtor? Ahí va. Póngame esto aquí. ¿Cómo elegir un buen realtor? Dice, para elegir un buen... Yo le hablo en realtor, yo me hablo en agente inmobiliario. Dice, busque un agente con experiencia. Un agente con experiencia que tenga mejor comprensión del mercado inmobiliario. Luego, y sabrá cómo manejar los desafíos que puedan sugerir durante el proceso de compra y venta de una propiedad. Ahora, investigue las referencias puntuales. No, pregúntele a amigos y familiares si conoce a algún agente inmobiliario o busque opciones en línea, como está haciendo ahora, para obtener una idea de la reputación de la gente. Busque en Google y esas cosas, sí. Ahí busque con nosotros, por ejemplo. Puede buscar la cantidad de reviews que tiene Google. Compruebe. Verifique si está afiliado. Ah, eso es importante porque hay muchas personas que están diciendo que son realtos, pero si no tiene... Hay una forma de cómo verificar que realmente es real estate. Ah, compruebe su certificación. Los agentes inmobilares pueden obtener certificaciones adicionales. Claro que sí. Hay donde como el doctor te hace más y más categoría, como tienes un máster y esas cosas. Lo mismo es también para real estate. Hable con varios agentes. Sí, claro, para que pueda comparar. ¿Cómo me habla este? ¿Me habla profesional? Creo que puede esta persona ayudarme según cómo hable, ¿verdad? Usted puede sentirlo cuando una persona sabe lo que está hablando. No se comprometa con un agente. Hable con varios y compare con sus estrategias, experiencias, habilidades. Perfecto. Eso lo veo bien. Yo siempre hago lo mismo. Asegúrese de que su agente esté disponible. Esa es otra cosa. La mayoría de los agentes buenos tienden a colapsarse y por eso nosotros hicimos un equipo grande porque posiblemente usted no va a poder hablar conmigo porque no necesita hablar conmigo. Ya yo tengo agentes especializados en cada área porque eso fue lo que estudié. Yo era ingeniero industrial y una de las cosas que más me enseñaron en la carrera fue a delegar para que si usted me llama y estoy haciendo un video en este momento y se va a frustrar. Eso nosotros lo entendemos. Entonces, cuando usted llama, usted va a encontrar los teléfonos donde cualquiera de mis agentes puede responderle más rápido. Y eso es una de las estrategias que nosotros usamos para que usted salga siempre satisfecho. Asegúrese que su agente tenga disponible. Compruebe que tenga un plan de marketing. ¡Ah! ¡Hello! Aquí estamos. Por eso es que nosotros somos uno de los agentes reconocidos en Las Vegas con más marketing, donde gastamos más de 100 mil dólares en marketing cada año para alistar su casa o para que usted encuentre videos y se eduque. Porque la idea de que usted tenga éxito a la hora de comprar una casa es que esté educado. Y eso es de lo que nuestro equipo se basa. Con la información en sus manos usted puede tomar mejores decisiones. Desgraciadamente, hemos visto mucha gente que le dan orientaciones a los clientes. Le dicen, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que tienes que hacer. Y no le dan opciones, no le educan al cliente. Entonces, bueno, esto es una de las cosas que vemos. Está bastante bien. Yo te voy a dar un 8 de 10, porque todavía hay algunas cosas que no salen. Pero yo lo veo bien. Esto hace unos meses atrás no estaba así. Era mucha más trabajazón. Pero esta inteligencia artificial se está preparando y se reatrolimenta de lo que nosotros le vamos poniendo aquí. Y me imagino que en un futuro va a ser el robocito que usted ve en la película que te da consejos y demás. Bueno, eso es todo por hoy. Dime usted, ¿qué piensa de la inteligencia artificial? ¿Es algo que usted confiaría? ¿Usted dejaría de venir a ver con un realtor por tener las respuestas ahí y todo el proceso? Bueno, ya vio algunas de las cositas que se puede enfrentar. Hay veces que uno no sabe cómo hacer la pregunta y por eso la respuesta no viene como uno quiera. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre de nuevo es Juan Carlos Carreras. Soy su real estate e ingeniero aquí en Las Vegas. Y para toda mi gente latina, les deseo un muy bonito día. Nos vemos en otro video todos los lunes, de lunes a viernes a las 12 del día. Gracias.